y buenas mamonardos bienvenidos de nuevo a un vídeo de 7 days to die alfa 14 seguimos aquí derrumbando la casa de al lado y ahora veréis cómo están hechas las físicas de 7 days to die que están muy bien una caña si vamos quitando cimientos pues tiene que caer parte de la fachada lo sé por qué me cayó una casa entera encima está malo no soporta el peso y va derrumbando se está muy borrado lo único malo es la montaña de escombros que queda que por supuesto tendrá que limpiar ahí está bueno y ahora pues limpiando escombros pues pillas madera pero al menos es más rápido que tener que que demoler la la casa la casa entera vale me he subido a casa luego seguiremos con con el derrumbe de la casa de al lado porque hoy es día 56 y ya llega la horda bueno vamos a ver cómo cómo se comporta la casa no voy a disparar mucho porque el carguitito de aquí con la magnum pues no me va a gastar en munición en todo caso lo suyo es ir apartándose un poco a ver si así hacia otro lado que no se acuden todos encima de los mismos pinchos porque si no mueren y nosotros se quedan encima de los cuerpos etc. 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 y dejan de pincharse pero bueno siempre bajamos allí a la ninja interior y empezamos a lootear ahí está la scrimer y las barzondes y romper los los cuerpos que se quedan ahí el cajito en la pala la verdad es que no vamos a ver en principio no hay riesgo el único riesgo que hay es si aparece un policía que te pueda escupir o explotar el vómito del policía no sé si aparecería entre los pilares no lo he probado y tampoco me hace ilusión probarlo y esta gente me agrada mejorada no no esta gente me agrada estoy muy aflicado en los aquí con las farolas A cierta distancia y que quedan probados. Hostia, que me sale de cadavro este. Hay que limpiar esto para que se sigan pinchando el círculo. Y de vez en cuando también tendré que ir a reparar pinchos porque como veis están algunos muy tocados. Hay unas escaleras. Vamos abajo. Los cogemos en vertillo de hierro y madera. Claro, claro. Es más fácil. Mira, 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 mira. Mira, ya está. Esta va a ser muy raro. y seguimos con la faena. Y seguimos con la faena. No puedo. Voy a dejarle gas a los coches. Es que es brutal. Todo de mierda, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vaya lucha. Si es que se me quitan las ganas de luchar esta gente. No son mis pobres. Qué hombre con la llave. Está bien, pero me pico. Toma. Aún viene un rafagado. Una cabecita de ahí. Una cabecita de ahí. Una cabecita de ahí. Una cabecita de ahí. Joder, los sandwich, tío. ¿Otro? Sí, claro sí. Pues así termina la horda. Como el resto de días, del 57 en adelante no ocurre nada importante, vamos a saltar directamente a la horda del día 63 porque la serie ya empieza a agonizar. Os dejo con la horda. Ok, pues vamos aquí a esperar la horda del día 63. Espero que sea más o menos potente. Me he hecho bastante balas. Y a ver a todo el que pille desde aquí arriba. ¿Dónde estáis? Aquí vienen los perros. Bien. ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué cagita! Joder, qué cagita. He atacado hasta ahora ¿Dónde está? ¿Dónde está la vista? Mira la sombra Vale, eso es que está por ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero es que con la caída de 30 son de los pobres lo que no pasa ¿Dónde está? No, 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 no. Voy a tener que bajar a limpiar, porque si no, luego los zombies no van unos encima de otros y no se apuntan. Voy a tener que bajar a limpiar. 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. Imagínate, siguen inferales. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.